EH Bild es una fuerza navarra y sus gentes son gentes arraigadas en la realidad social, sindical, municipal y política de Navarra. Nuestros colores no los ha diseñado ninguna empresa de marketing, son los de la Navarra roja, la Navarra morada y la Navarra verde. La roja de sus luchas sociales, la morada de los movimientos de mujeres tan potentes que tenemos aquí y la verde de una juventud que se resigna y lucha para quedarse aquí y vivir aquí y disfrutar aquí y divertirse aquí. El voto a EH Bild, en última instancia, es un voto a nuestra tierra, a nuestras gentes y a nuestras ansias de libertad, de soberanía y de justicia social.